ay 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 cojé la policía cojé la flaca ¡Gracias! ¡Fuera, venga! ¡Fuera, no! ¿Qué pasó? ¡Ven, ven! ¡Cóge, coge! ¡Cógele, cóguele a la policía! ¡No se llama el hijo! ¡Oye, llama a la policía! ¡A la flaca, la flaca! ¡La flaca! ¡Fuera, la flaca! ¡Fuera, cogele! ¡Cógele, cogele! ¡Fuera, cogele! ¡Fuera, cogele! ¡Gracias!